El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Entramos con unas opiniones encontradas Para resumirles rápido en 30 segundos sobre que, bueno Ayer se hizo viral el video de dos jóvenes que denunciaban que la policía los detuvo O intentó detenerlo, o les señaló que lo que estaban haciendo en la vía pública era indebido Y que por tanto estaban violando la ley que iban presos para el atacamento Para que de ahí llamen a su familia ¿Qué estaban haciendo ellos? Dándose lengua dentro de un carro, lo cual tampoco debería ser un delito Porque tu carro es como la extensión de tu casa No sé si la ley aquí lo establece así, pero en Estados Unidos Tu carro es como la extensión de tu casa Y no se puede violar tu privacidad en tu casa Búsquense la sentencia de la Suprema del Estado de New Jersey Que prohibió las fotomultas en ese estado Reconociendo y estableciendo que tu carro es la extensión de tu casa Y por lo tanto, dentro de tu carro debe estar resguardado tu derecho a la privacidad Básicamente Entonces vámonos con la línea 531-9650 Ese aritmo de la mañana, este aritmo 96 Voy a empezar yo, ya que usted está un poco cohibido Tú sabes que esto es un caso, no es el primero que veo Tengo amigos que han sufrido eso Y de hecho, ya había pasado un tiempo en el que yo no veía un caso de estos Y me apena mucho que la policía siga igual desretrógrada Como estaba hace años Y no señores, nos hemos acostumbrado a aplaudir a quienes salen a pelear a la calle Nos reímos, lo grabamos Pero cuando hay dos gente besándose ¡Qué asco! No señores, el amor es bello en todas sus manifestaciones Y esa es la parte fea de todo esto O sea, que aquí se ha normalizado la violencia Pero se condenan otras cosas Es como me dice aquí un amigo ¿Qué dice él? Alberto, a mí me pasó hace un tiempo En el Parque Independencia Yo estaba con mi novia y su prima Y llegó un guardia que yo estaba preso porque me estaba besando con ella Y yo, sorpresa, le salió un guardia El amigo que me escribe, guardia ¿Qué es que estoy diciendo? Que eso no es exclusivamente que le pasa a los homosexuales Pero sí es la industria que es la policía más vulnerable para extorsionarlos Buenos días Muñe, muñe Muñe, muñe Buenas Buenos días Tanta gente buena que se ha llevado el coronavirus, Dios mío Buenos días Dale Sí, buen día Buenos días Baja radio, por favor, mi amor Dale Pero con esa voz, oye, ya mi día se alegró Ya yo no tengo que ver nada, nada, nada Mira, te voy a decir algo La policía de aquí tiene un problema muy grande Bueno, dominicano la mayoría Que le gusta meterse en lo que no le importa Yo le voy a decir algo a la policía Usted sabe cuánto me costó mi vehículo Para que usted venga de metiche A mirar que yo me esté besando con mi novio, con mi marido, con mi amante A usted le importa eso O sea, yo no entiendo Date lengua en tu casa Hay que hacer la rebelión de la lengua Yo quisiera que un día un policía me pare a mí en la calle porque yo estaba besando a mi varón Yo quisiera Yo una vez iba Hasta ese día le voy a sacar la mano del juicio Tengo que pagar 400 pesos porque a mí me iban haciendo un luco en el carro Un vaquebol Un vaquebol Y tenía el carro tipo piscina Y era de noche y se veía Pero Adriana, mi maldito carro y se va moviendo, no voy haciendo nada Pongamos, atención por la razón Alberto Adriana, mi fucking carro Alberto Era a las 10 de la noche, iba para mi casa y vea por ahí Me voy calentando eso para que te lo coma bien caliente Alberto, por favor Yo le dije, me voy calentando eso Ahí tú se está violando la ley porque habla de No estoy violando ni nada No, 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 yo voy en mi carro, adentro de mi carro Que lo pagaste tú Que lo pagué yo Con tu sudor No, no, no me voy a comer Los cristales laterales están por el día atrás Tú sabes que el día atrás siempre se desgasta por el sol Sí, hace bujita y vaina Se vio una cabeza que bajó, no se vio nada Pudo haber sido que bajó a buscar algo No me digas Que se le cayó el celular por el Por el policía me diga yo, te agarres esos 400 y dejes eso así Ay, tú sabes lo que pasó una vez Que a unos amigos míos, ay Dios mío Lo paró la policía también por esa clase de cosas que ustedes hacen Tú nunca has practicado vaquebol a alguien que va manejando Eso no es un problema de ninguno de ustedes Yo aquí no tengo que decir eso No, 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 si es problema de nosotros Tienen que decirlo Si esa fue la respuesta significa que Sí, claro que sí Mira, pues el amigo mío Lo paró Yes, 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 yes Claro que yes Adelante, curio Pues pararon al amigo mío Y él no tenía efectivo para darle al policía Entonces lo único que se le ocurrió fue agarrar un perfume Y decirle, mire comando, des esa fragancia Y el comando parece que no entendió Y de verdad abrió su boca No Y se dio su perfume Pongan su boca, señores, para que puedan besar tranquilamente No, yo voy a besar en pecera Estamos en Opiniones Encontradas Aquí estamos en el ritmo de la mañana Conversando sobre el caso de dos jóvenes que denunciaron ayer haber sido detenidos por la policía Por besarse dentro de un vehículo Dase dos besos, dos jóvenes del mismo sexo Estamos hablando aquí en el ritmo de la mañana Opiniones Encontradas Buenos días Alberto Dale papi Entonces si yo estoy dejando a mi esposa en algún lugar Y la despido con un beso Ya por eso me va a meter preso Sí Según la lógica de la policía Yes Coño, cuánta maldita ignorancia, Dios mío Yo estaba hablando eso con el abogadero Por eso vamos a hablar de esto aquí el viernes Buenos días Pues buen día a los muchachos Dale, buenos días Loco, una vez una tipa me dijo Yo andaba en la jeepa del viejo mío Y en la jeepa del viejo mío Y ella me dijo En Villa Consuelo Ven, párate por aquí Ella mima Y ahí no paró la policía, papá Y yo andaba sin efectivo también La suerte que ella era hija de un general Pero tú suspiste que ella no quería llamarlo Pero claro Estoy preso aquí porque Estaba haciendo chucuchá con un muchacho aquí Dando tabla en una jeepa No, ya, eso es otro extremo, tú me entiendes Que yo lo he hecho también Y debo de decirlo Yo lo he hecho Porque yo soy un rebelde No saben porque yo lo he hecho ¿Sabes dónde lo hago yo? En el parque del destacamento Ellos no me van a buscar ahí nunca Sí, es verdad Yo voy para mi destacamento Y me parqué mi parqué Eso fue a ti que yo le oí Y leña Pero un parame O alguien dijo una vez Que el mejor lugar para tú tener sexo Es el que hay un destacamento Porque la policía no va a pensar Que tú te vas a atrever a hacer eso ahí Exactamente Me escriben por aquí Tuve que darle 800 pesos una vez Porque me encontraron besando a mi novia Frente a su casa para despedirnos O sea, es verdad que la policía es bruta Yo no sabía que eso pasaba con heterosexual Eso pasa con todo el mundo, Adriana Yo vivo frente a un parque Que este es el único país Que decide destruir un parque Para hacer una escuela Y eso es una escuela ahora Pero era el parque del barrio Este país tiene un tema de planificación Que es horrible Genial Genial Ahora están destruyendo un espacio De montar bicicleta Para hacer una vaina de taekwondo Este país es genial Pero yendo entonces a lo del parque Ese era el pan nuestro de cada día El parque era grande La gente se iba para debajo de los arles Hace sus besos Agarrarles lo más rico es un besate Y agarra un bembo, una vaina Acuérdate lo debo Eso es bueno Como los bembes Los bembes vaginales Claro Hacele un rafi de óleo Sí Se puede comer En el parque Y era en camioneta que se lo llevaba Adriana Es verdad Se puede comer Se puede comer Sí En el parque Ustedes En el parque Ah pues ustedes no tienen prigilio Yo pensaba que yo no tenía prigilio Pero ustedes me ganan a mí Por mucho Yo Tú sabes donde yo me besé sin miedo En Nueva York Prigilio Peña Suazo Voy a besarme aquí Alguien está pensando en Nueva York I am proud of you No pero fue una gente que era una amistad leve Pero me dijo Te voy a cumplir un sueño de besarte en Nueva York Y me besamos Tus amistades En el 2014 Los amigos míos ni para eso sirven En el 2014 He dicho O sea de paso Esa gente ahora vive en Cardinal ¿Dónde diablo que se mueve? Creo que se mueve un palasco Una mierda Tengo que preguntarle Buenos días Suelto Dale Babi El problema es el grajeo Porque por un besito normal No lo he dado Ahora cuando se grajea Pero es que tú puedes grajear O sea Hasta qué punto Hasta qué punto O sea Y esa es la discusión Que vamos a tener Hasta qué punto La ley Qué debe de pasar Suceder Para considerarse Esivisionismo Porque estamos hablando De que tú exhibas Los órganos sexuales La vaina La cosa Pero Vamos a decomponer eso El viernes aquí Con el abogadator Para poder entender En el ritmo de la mañana Cuál es el alcance Que tiene la ley Qué autoridad Tiene la policía Qué es delito Y qué no es delito Entonces Para que aquí Empiece ya a acabar Y que la gente Porque tú sabes A quién le violan sus derechos Al quien no lo conoce Porque Lamentablemente Nosotros nos gusta Utilizar mucho una palabra Que es decir Ignorante Pero somos grandísimos ignorantes El ser humano es ignorante Siempre Pero de las cosas elementales Como tus derechos Tú debes de saber Qué puede la policía Y qué no puede la policía Exactamente Profe una pregunta Adelante ¿Qué es grajear? Tú sabes Grajear Es la sobate La sobra La vaina Pasarle la lengua Y lo que te estoy diciendo Por el epinazo Y hacele así Y mira como tú me pones Y ven, dale un besito Sí Eso es grajeo Sí, espera Y hace así en el pantalón Ven, dale un besito Eso es grajeo Y por Solo por conocida Pasa cambio Pregúntale al tigraje No sé por qué le llama así Yo no sé ¿Por qué viene la palabra grajo? No sé ¿A ustedes les da grajo Cuando se aman? No sé Adriana Me imagino que porque Los cristales están arriba El vehículo apagado Yo sé que en el lenguaje De la calle Grajearse Es mezclarse Embrujarse Con las cosas Claro Déjame grajearme Con un baño Déjame grajearme Con esta Con esta Con esta Con un sauna Qué asco Buenos días Ay gente Dale Señores Oye 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 Mira Cuando tú Vaya Besar Párate al lado De una bombilla De una lámpara Así de noche Frente de una bombilla Si tu vehículo Tiene unos mosca heavy Nadie está Para ver Que es lo que tú Estás haciendo También Eso depende Del vehículo Porque mire Yo tengo Un Sonata Y 20 Tú me entiendes Y yo me puedo Parar donde sea La policía Piensa que está haciendo Que yo ando Mentira He comiendo Gallina Que estoy Porque me ha pasado Y ellos pasan Normal en cualquier sitio Ahora si tú Tienes una jipeta Como la del pana Pasado Que llamó a mí Y me dicen No, caraca Si, caraca Batatín Te van a parar Pero tú te paras Siempre donde hay Mucha gente Frente a un supermercado Sí, sí Frente Tú me entiendes Un banco Y tú vas a tener sexo Sí, sí, sí Oye Déjame decirte algo Déjame decirte algo Eso me lo dijo A mí un pana Junto con los del destacamento Y la vaina Y la alhambra Y después que yo aplico Esa técnica No tengo problemas Después, o sea Porque tú lo estás haciendo ahora Señor Alberto Torres No, mi amor Tú tienes que manejarte ¿Cómo fue para mí? Tú lo haces En la semana En la semana Tú lo haces Claro A sinceridad te lo digo Oh, oh Bueno, bueno Estamos en la primera Encontrada Hablando del caso De dos jóvenes Que denunciaron En el día de ayer Que fueron detenidos Por la policía ¿Por qué? Por darse una lengüita Dentro de su vehículo Y el policía Le dio hasta un sermón Vamos a ver un poco De cuál fue la conversación Para quienes están Un poco desubicados Que era una yoli Vamos a ver Dame, dale para atrás Ay, qué rico La persona que usted ha llamado Tienen que decirle Que se presenta Ayer en los pegamentos Tienen que llamar A sus familiares Bueno, ¿cuál es el crimen De nosotros? Recuérdeme ¿Cuál es el crimen Que estamos cometiendo? Me lo recuerdo ¿El crimen, Madro? Ajá Pues yo le dije Madro, ustedes lo que están Haciendo un acto De exhibicionismo Exhibicionismo Indebido O sea, que nos vamos besando Escúcheme, escúcheme Indebido De dos personas Del mismo sexo Eso aquí no está permitido ¿No le ha permitido Que el hombre se besen? Aquí no está permitido Más Ahí está Eso fue lo que ellos Denunciaron ayer Peter Vázquez Sencillo No hay discusión Aquí no está permitido Ese policía Puede ser el diablo Y no está permitido Si ahí Él Digo, yo estoy Confiando en lo que dice El policía Que ahí no está permitido Que se asuma Que él conoce la ley Y sabe Lo que está No, no, no Aunque desconozca la ley Si ahí En ese pedacito Ahí No está permitido No está permitido ¿Cuál es la maldita discusión? Ahora bien Si aquí Aquí en la compañía Hay una ley Que no tiene nada Que ver con la Con la constitución Ni nada Pero si aquí en la compañía Ponen una ley Que aquí Tú no puedes venir Sin media Por ejemplo Unas reglas No una ley Y tú la violas Y me dice Roberto Tú estás cancelado Porque aquí hay una ley Que tú puedes venir Sin media Es aquí Entonces el policía ese El señor policía Eso es discutible Peter Vázquez Me imagino Me imagino Que él Se ampara En que ahí Ahí Donde ellos están Ahí no se podía hacer eso Lo que tú planteas Es interesante Y eso lo vamos a hablar Con el Con el abogado Porque tienes razón Porque yo sé que hay Empresas que tienen reglas Que son muy propias Por ejemplo Cuando yo trabajaba En la cadena de comida rápida Había que usar zapatos negros Comedia blanca En el bravo No te acuerdas que llamó Una vez un oyente Que él era De hecho No era empleado Sino como que iba a llevar Comida Sí No, él era Él era promotor En el bravo Tú tienes que cumplir Hasta los promotores Con zapatos negros Y correa Y correa Y pantalón Y camisa de no sé qué vaina Sí O sea Y eso es discutible Y cuando digo que es discutible No estoy diciendo Que no tengas la razón A lo que plantees Estoy diciendo Discutible Plantear Las hipótesis Que se tengan Para poder entender Si se justificaría O no se justificaría Algo Sí Pero es interesante Estoy buscando la bendita ley Aquí Pero eso es más leyes Que el coño Es demasiado complicado No, para eso tenemos El abogadito Porque eso no ha trabajado De nosotros Él tiene que explicarnos Las leyes Y nosotros entenderlas Y defender a partir De lo que entendemos Nuestros derechos Así es Esa debe de ser La dinámica Bueno, pero Dice El único lugar que tiene Zona de no chulear Es el encuentro de Villajuana Que tiene su letrero en grande No ese Todos los encuentros Dice Prohibido besarse Yo puedo prohibir Lo que yo quiero en mi negocio Claro De hecho No sé Y de verdad Me parece de muy mal gusto Tú en un lugar público Empezaste a jatelengua Date jatelengua no Pero tu besito Te lo puedes dar No, no, no Ni piquito Adriana Yo he estado en sitios aquí Y que los meseros Han tenido que decirle Ah, no, así no Sin show Sin show Pero su besito Claro Su piquito Te se lo da Claro que sí Hay que mirar Como lo peor Hay que mirarle a los hombres Para esa ley Que está por ahí Hay que ver Hay que definir Que se considera exhibicionismo Porque si tú agarras Entonces Y para la ley Exhibicionismo Eso Besarse Está prohibido Pues entonces Si en el mismo artículo Que dice Habla de exhibicionismo No numera No cita Besarse En la vía pública Entonces no es delito Porque las leyes No son interpretativas Del todo Hay cuestiones Que son Estrictamente Literales Tú no puedes Y si en la misma ley Dice Prohibido Besarse Hombre y mujer No está hablando De hombre Es hombre ¿Qué habla? ¿Es verdad? ¿Qué habla? El abogadito Me mandó ayer Para ir poniendo en contexto El artículo 333 1 La exhibición De todo acto sexual Así como La exposición De los órganos genitales Realizada a la vista De cualquier persona En un lugar público Se castiga Con prisión De 7 meses O un año Y multa De 5 mil pesos Por ejemplo La gente Estaba mal entonces Hay una discusión El parqueo de una plaza Es un lugar público No Pero espérate Alberto Es verdad El beso Es un acto sexual Un parque Es un lugar público Si el beso Es un acto sexual No es en la discusión El beso Es un acto sexual Que es otra pregunta Besarte es un acto No No es un acto sexual Yo no te preño besarlo Estamos cayendo En el territorio De la interpretación No no ¿Cómo inicias tú? ¿Cuántos condenados A cárcel Tenemos nosotros Por besarse En la vía pública? No No termino Lo que te iba a decir Porque te voy a matar El gallo ¿Cómo inicias tú El acto sexual? Cuando tú Se lo vas a pegar A un cuero ¿Tú la besas? Sí Él besa Sí, sí, sí Bueno Peter Baque Yo lo siento Pero yo no comienzo Por la boca ¿Ves? No, pero eso es beso también Lo último que yo hago Es besar Succionar también es beso Ajá El baquebol El baquebol Es un beso Es beso Eso he considerado beso No, mi amor Es con la boca Que tú lo estás haciendo Vamos a cerrar Con las últimas dos llamadas Buenos días En el snorkel Dale Buenos días Es el ritmo de la mañana Buenos días No te lo dijo nada Buenas Llamen besándose Buenos días Escuchalo Se escucha Se oye Le pasó un amigo Once de la noche Está con la tipa Viene la policía Le toca Él pasó de chulia Pero eso no fue el problema El problema es que andaba Con una pistola Sin papeles Ay Dios Me llama Eso es tener mala suerte Estábamos en un coro Pero él nunca tiene fin Yo me fui a acostar Me llama Mira, tráeme 15 mil pesos Cuando cojo para allá Suerte que el cajero Nada más me dio 10 La policía cogió su 10 Y bye bye Tú ves A mí eso no me pasa Un amigo me llama Y dice Adriana Búscame 15 mil pesos La otra Buenos días Dale buenos días Adriana Tú sabes que una de las Escusas que vio el policía Fue que mira de ahí Todas las familias Los están viendo Ustedes Señor ¿Y cuándo vamos a enseñar tolerancia? Exactamente A los niños A la familia A que eso Lo ven en muñequita Entonces vamos a vivir Ocultos todo el tiempo Es la tolerancia El respeto Yo no A mí la palabra tolerancia Yo la dejé de usar Hace más de 20 años Yo creo en aceptar Las diferencias Aquí todavía mucho más complicado Porque tú puedes vivir Totalmente aceptando Que tú no vas a estar De acuerdo con alguien Obviamente tú tienes Tu posición Y a tu hijo decirle No los maricones son malos Tienes el derecho De tú de enseñarle eso A tu hijo Todo el derecho Déjame decirte Toda la escala de valores Que tú tengas En tu casa Y ese derecho Tú lo tienes Porque para eso Te dan patria potestad Pero también El individuo Tiene que enseñar Al otro Mira Eso no está bien Eso está mal Lo que tú quieras Pero no tienes El derecho De agredir al otro Porque tú no estés De acuerdo con él Exactamente Y esa es la diferencia Porque la palabra tolerancia Ha tomado una connotación Últimamente Sobre todo En los últimos 30 40 años De que yo No sé Yo soy un ente Superior a ti Y como Todo mi esquema Y toda mi estructura Valórica Es mejor que la tuya Yo soy mejor persona Que tú Yo te permito a ti El derecho De existir al lado mío Aunque me da asco Lo que tú hagas Como con una postura Hipócrita No, yo no estoy de acuerdo Con lo que tú hagas Pero no me importa un carajo Es aceptar Yo no voy a cambiar eso Pero no me interesa Que tú vengas Y me lo impongas En mi casa O me lo impongas En mi carro O me lo impongas En mi negocio Pero después Fuera de los espacios Que tienen que ver Y que Y que obedecen A mi influencia Tú puedes hacer Lo que te dé la gana Y básicamente De eso es que Trata la libertad Tú eres libre De hacer lo que tú quieras Yo soy libre De creer Y hacer lo que yo quiera Con lo mío Con mis ideas Como yo veo el mundo Como yo Whatever Porque no podemos Obligar al otro A creer Lo que no desea Porque en Occidente Tenemos una lucha Por la aceptación Pero nadie mira Hacia Medio Oriente Nadie va a Pakistán Donde los maricones Lo lapidan Nadie habla De la noticia La noticia que yo traje Aquí En qué medio Tuviste que lo publicaron Esa noticia Tuve yo que buscarla En árabe Y traducirla Al inglés Y después Al español Una página Es persa Lo que se habla En Irán De persa A español Una página Iraní Pero europea Publica la noticia Y mucha gente Lo compartió En redes sociales Pero los grandes medios No le hacen caso A eso Y ciertamente Los países Como República Dominicana Todavía tienen que dar Un cambio cultural Y yo debo de decirle A los amigos Que están allá afuera Que los cambios culturales No son espontáneos Los cambios culturales Toman tiempo Y eso implica Que no solamente Aquellos que tú quieres Que te vean distinto Lo hagan O sea que te vean Como lo que eres Aceptando Lo que tú quieres ser Sino también Tú aceptando Que hay un proceso De cambio Y que ese cambio Va a tomar tiempo Y que para convivir En paz Debemos de tratar De encajar ¿Qué es encajar? Bueno encajar En la medida De que eso No la sere Tu libertad Tu vida Tu cuerpo Etcétera Pero encajar Vamos a estar de acuerdo Que no estamos de acuerdo Básicamente Vamos a convivir Entonces los cambios culturales Toman tiempo En algunos países Se dan más rápido En otros se dan más lento Y todo tiene que ver Con qué tan educada Sea esa población Y lamentablemente La población dominicana Es mediocremente educada Donde aquí cualquiera Opina de lo que no sabe Y quiere obligar al otro A hacer lo que él desea Hay gente que va A la puerta de tu casa Y te monta Una campaña De Evangelización Ay si O tienes un vecino Que hace un culto En su casa Pero le molesta Que tú hagas una fiesta En la tuya Te llama el 911 Entonces Eso generan Ese tipo de distorsiones Del irrespeto A la individualidad Que debe de ser La esencia De cualquier sociedad Que quiera vivir En paz Es el respeto Al individuo Sobre todo Su proyecto personal Si él quiere Estudiar ingeniería Si quiere ser Maricón Si quiere ser Sacerdote Si quiere ser Católico Cristiano Es respetar Su decisión No es que tú No tengas una opinión Porque parte de tu derecho Es tener una opinión De las cosas Y omitir tu opinión Pero entender que el otro No está obligado Cuando ya tú pasas De la opinión A la coacción A coaccionar al otro A que haga lo que tú quieres Entonces se generan Sociedades violentas Como esta Donde cualquier tipo De diferendo Es a tiro Que se resuelve Porque esa era la regla Del viejo oeste Pero Nosotros elegimos Vivir en una sociedad Que se han establecido Normas para la convivencia En paz Y si lo que el vecino Está haciendo La norma no dice Que sea Un delito Que afecte Un derecho tuyo Voltea la cara Nadie te está pidiendo Tu opinión Voltea la cara Mientras Mientras ustedes Escuchen Que haya gente Que llame Para pedirme a mi Salir del closet Es una radiografía De la sociedad Que te está dando No de mi Porque yo no tengo que salir Ni entrar Nunca he estado En ningún closet No tengo que salir Nunca he estado Yo nunca he estado En ningún closet Pero eso En la República Dominicana Lo hace la gente Porque se siente Con el derecho De decirte a ti Que hacer con tu vida Porque ellos quieren ver Verte a ti Como que tú eres Una marioneta Y ellos son El que maneja Los hilos Esa es la sociedad En la que vivimos Ese policía No representa A la policía Ese policía Representa A cada uno De los que Están escuchando Ahora Este programa Que la gran mayoría De ustedes Son intolerantes Son irrespetuosos No creen En el derecho Que tiene el otro A hacer con su vida Lo que le dé la gana Ustedes entienden Porque siempre dicen Yo creo que Fulano debería Hacer tal cosa Y tú no te preguntas Y fulano de verdad Querrá hacer Lo que yo quiero Que él haga No porque Fulano tiene que Dejar de ser maricón Pero porque Tiene que Fulano Dejar de ser maricón Si es su vida Es su elección Y eso no te afecta En nada a ti Entonces Como tú no te has podido Responder Ninguna de esas preguntas Evidentemente El policía No representa Al policía En sí mismo No se representa A sí mismo Ni representa A la policía Te representa A ti Porque así es que Tú piensas Y actúas En gran medida Cuando entiendes Que Decirle maricón A alguien O decirle pájaro O decirle tal cosa Es algo que Lo descategoriza Exactamente Estás actuando Como el policía Porque tú eres así El policía Viene de la sociedad Entonces El cambio cultural Que tiene que vivir República Dominicana Ese cambio cultural Va a tomar tiempo Y no se resuelve No se resuelve Empezando a tener aquí Las peleas Que se tuvieron hace 20 años En otro sitio Tenemos que comenzar Por donde se peleó Hace 20 años En otro sitio Para en 20 años Estar donde están ellos Ahora El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app App Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano